Lo que estamos enseñando aquí, mira, rápido, lo que estamos enseñando aquí que los dominicanos, los hispanos y los negros somos los verdaderos gente de la Biblia nosotros somos los verdaderos descendientes de Israel, ¿tú has escuchado eso antes? ¿tú lo has escuchado? ¿quién te está enseñando eso aquí en la tierra? en Éxodo, ok, pero ¿a dónde dice que los dominicanos son los israelitas y los hondureños? ¿cómo tú sabes? ¿quién? todos, no, dame Deuteronomio 32 y 8, te voy a enseñar, te voy a enseñar algo lo que nuestra iglesia no nos está enseñando a nuestra gente, nuestra iglesia no está mintiendo te voy a decir la verdad, y tú sabes cómo tú pruebas una persona o tú pruebas un pastor si ellos están haciendo lo que está haciendo la Biblia o diciendo lo que está diciendo la Biblia lee, el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 8 lee, mira, escucha, él dice que toda la humanidad son igual vamos a ver si Dios dice eso, si eso es verdad, vamos a ver cuando el altísimo hizo hereder a las naciones eso ve, esto no es racismo, esto es la palabra de Dios nosotros, si la Biblia dice que todo el mundo es igual eso es lo que vamos a enseñar, pero la Biblia dice contrario eso ve, léelo otra vez el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 8 lee, cuando el altísimo hizo hereder a las naciones cuando hizo dividir a los hijos de los hombres eso es dividido los hijos de los hombres de quien, dice Adán ahí, lee estableció los límites de los pueblos cuando él dividió los hombres, cuando con Adán porque todo el mundo viene de quien, ¿verdad? eso estamos de acuerdo toda la humanidad desciende de Adán pero es que, léelo de nuevo, ¿qué hizo? cuando el altísimo hizo hereder a las naciones él hizo hereder a las naciones cuando hizo, cuando hijo dividió a los hijos de los hombres él dividió los hijos de los hombres los descendientes de Adán él los dividió, lee estableció los límites de los pueblos él estableció los límites de los pueblos, ¿con quién? según el número de los hijos de Israel él dividió todo con acuerdos con los israelitas todo lo que Dios hizo fue para nosotros los israelitas ahora, dame Deuteronomio 7 y 6 vamos a comprobarlo más porque todo el mundo cree que ah, toda la humanidad es igual Dios ama a todo el mundo eso no está en la Biblia sus sacerdotes te están mintiendo lee el libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 6 ajá porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios ¿a quién Dios le está hablando? él dice, tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios ¿a quién Dios se está refiriendo? ¿a quién? a los israelitas, lee Jehová tu Dios te ha escogido Dios escogió a los israelitas para hacerle un pueblo especial somos especial más que todos igual más que todos los pueblos que están sobre la tierra no, menos más que todos los pueblos que están sobre la tierra ahí te enseña que Dios nada más Dios es racista Dios nada más ama a una gente Dios no dice que todo el mundo sea igual ¿quién editó esta Biblia? ¿quién? ¿ahora quién editó la Biblia? Dios Moisés esa es la reina valera 1960 esa es la Biblia que casi todo el mundo tiene es lo que sus sacerdotes lo que sus sacerdotes también usan eso es una mentira Dios nunca dijo que todo el mundo es igual Si creó toda la humanidad Pero Dios eligió a un pueblo Así es Pero dame Isaías 40 Oye La Biblia Dice Primeramente A Israel A Israel Que fue Y el Dios Que sobreseguría a Israel Pero tú dijiste primero Israel no fue nombre Como Y después Y después que pasó Donde no Habitaremos Solamente Donde solamente habitarán Las ovejas O el que va a ir Nosotros Los seres humanos Amándonos Ok Si Digo Porque Dios Amaba un pueblo Ellos estaban unidos Entre ellos Si 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 Yo entiendo Ok Pero como quiera Dios solamente ama a su pueblo Él no ama a la humanidad Te voy a enseñar Te voy a enseñar Espérate Con la palabra de Dios Te voy a enseñar No con mi mente Tú eras Amos te va a decir Que Dios solamente Conoce un pueblo Él no conoce Los demás Los demás pueblos Yo te enseño la escritura Porque ellos fueron creados Hay una razón Hay una razón Que Dios creó Los otros naciones Y te lo voy a enseñar Con la palabra de Dios No con mi mente Le Este libro de Emos Amos Capítulo 3 Versículo 1 Escucha Ode esta palabra Que ha hablado Jehová Contra vosotros Jehová dijo esto Ve Hijos de Israel ¿Hijo de quien? Hijos de Israel Ve Contra toda la familia Que hice subir De la tierra de Egipto Yo mando a Moisés Y nos saco de Egipto Ve Dice así A vosotros solamente He conocido De todas las familias De la tierra Claramente Dios solamente Amas a Israel Los demás Son Tiene su Propósito En la tierra Dame Joel 2 y 27 Te voy a enseñar más Te voy a enseñar más Mi hermano Eso no fue claro Yo no dije nada Yo dejé que la Biblia hablara Pero Dios fue claro Si o no Ahora Dime lo que dices Tú me dices Léelo El libro de Amos Capítulo 3 Versículo 1 Oí esta palabra Que ha hablado Jehová Contra vosotros Hijos de Israel Ok Tú estás escuchando Contra toda la familia Que hice subir De la tierra de Egipto Eso son los israelitas Dice así A vosotros Solamente He conocido De todas Las familias De la tierra Interprétalo tú Pero había Había Naciones allá Había Había muchas más Naciones en Egipto Los moabistas Los camistas Los demás Estaban ahí También ¿Quién era El multitud? El desierto Ajá Cuarenta días Cuarenta noches Cuarenta años Y cuarenta Ajá 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 Pero que tiene que ver eso Con lo demás Si él fue que eligió A Israel Te lo leí Él eligió solamente a Israel Él no dijo a todo el mundo Ajá 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 Mil años después Mil años después de Hijito Vamos a ver lo que Dios dice De las otras naciones Escúchame Ok yo te entiendo Mira primo ¿Cómo tú te llamas? Nelson Yo me llamo Joel Mira 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 Rápido Te voy a enseñar Yo no quiero competir contigo Yo quiero que tú Escucha las palabras Mira lo que Dios dice De los demás Bebé Cuarenta y quince Te voy a enseñar Que eso es mentira Este libro de Isaías Capítulo cuarenta Versículo quince Es aquí Que las naciones Le son como la gota De agua Tu ves esa Botella de agua Tu viste esa gota Que se cayó A ti te importa esa gota Esa gotica Que se cayó Tu no tienes más agua ahí Para tomar Esa gotica No vale nada Porque eso se da en el piso Ya verdad Soler otra vez Es aquí Que las naciones Le son como la gota De agua Y va como esa gota de agua Que se cayó Así que son las naciones Sigue leyendo Todavía hay más Que cae del cubo Y como menudo polvo En las balanzas Le son estimadas Son el polvo Mi hermano Cuando tú Tú puedes pesar un polvo Pesa algo Pesa nada Así que está Dios Comparando las naciones Ley Es aquí Es aquí que hace desaparecer Las islas Como polvo Ajá Ley Ni la mano Va a estar Para el fuego Ah Ni todos sus animales Para el sacrificio Las naciones Pueden agarrar Todos los animales Y los pueden sacrificar Y dicen que Dios Eso no es nada Ley Como nada Son todas Las naciones Ley Otra vez Como nada Son todas Las naciones Vos solamente amas a Israel Vamos para el Nuevo Testamento Romanos 9 y 13 Uno más Y yo te dejo hablar Uno más Uno más Uno más Israel Porque nosotros somos la israelita Y creemos en Cristo Aleluya Te enseño Con la escritura Te recuerdas Yo hablo con la Biblia No con mi mente Ley Ley Vamos a ver si es verdad Que Dios ama todo el mundo En el Nuevo Testamento Ley Como está escrito Como está escrito A Jacob amé Dios ama a los israelitas Mas a Esaú aborrecí Dios odia a una gente Se llama Esaú Y hoy es el hombre blanco Ley Otra vez Como está escrito A Jacob amé Mas a Esaú aborrecí ¿Qué acaba de decir la Biblia Mi hermano? ¿Qué acaba de decir? ¿Yo estoy mintiendo O estoy diciendo cosas de mi mente? La Biblia lo dice Lo que yo estoy diciendo ¿No me da? What is nation? Nation is family Nation is community Nation is men leading by example Nation is women's support Nation is children with role models Nation is unity Nation is you ¡It's not time! ¡And finally, my brothers! ¡Be strong in the Lord! ¡He's God! ¡He's God! ¡He's God! ¡He's God!